Música Te quiero dar mi corazón, todo mi cariño, eres calor y la pasión que yo he sentido Eres todo, todo, tú eres mi amor, eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, todo, tú eres mi amor, eres todo, todo, lo que Dios me dio Soy para ti, tú eres de mí, tuyas mis canciones, voy junto a mí, te haré feliz, toma mis amores Eres todo, todo, tú eres mi amor, eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, todo, tú eres mi amor, eres todo, todo, lo que Dios me dio Música Te cantaré después de irme Te diré, que ya eres mía, te esperaré, me casaré, contigo mi vida Eres todo, todo, tú eres mi amor, eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, todo, tú eres mi amor, eres todo, todo, lo que Dios me dio Música 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 Música